Yo ya les he subrayado para darle lectura lo que es un diagrama de fluido. Entonces dice que aquí, dice, es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Entonces es la misma definición que ya les di. Y dice, se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Es decir, es la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema. Con indicación expresa el orden lógico en el que se deben realizarse. Entonces es simplemente un diagrama de flujo. Es en vez de poner la solución lineal, nosotros vamos a dar una solución gráfica. Tenemos este símbolo de inicio y fin. ¿Sí? Miren la forma. Entonces, para yo dar inicio a un algoritmo o para yo dar fin a un algoritmo, utilizo este tipo de simbología. También tenemos el siguiente, que es un rectángulo, y este es el que me va a permitir a mí poner todos los procesos. ¿A qué se refieren procesos? Por ejemplo, del algoritmo que nosotros estamos hablando, ubicar la bola A en el brazo izquierdo de la balanza de brazos iguales, ubicar la bola B en el brazo derecho de la balanza de brazos iguales es un proceso. ¿Sí? De la misma manera, un proceso es poner pasta en el cepillo. Otro proceso es cepillarse los dientes. Otro proceso es abrir las llaves. Otro proceso es cerrar las llaves. ¿Sí? Y así son diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, otro proceso es sumar A y B. Multiplicar A por B. Otro proceso es ingresarse o coger el link que les doy yo en Zoom, ingresarse a clases. Es un proceso. Todo eso nosotros lo vamos a representar ya casi utilizando, entre lo mínimo, una redacción textual inmensa. Si no, que no es posible, vamos a tratar de utilizar otro tipo de códigos. Y nosotros generalmente les conocemos con el nombre de variables. ¿Sí? Aquí en los procesos y en todo nosotros podemos utilizar variables. Ahora, me van a decir, ¿pero qué es una variable? Bueno, en informática, una variable, yo siempre les menciono que es una caja. En informática, una variable es una caja. Esto es una caja. ¿Sí? Entonces, ya nosotros podemos ver que en esta cajita, y a esta cajita yo siempre le tengo que dar un nombre. ¿Sí? O sea, no puede tener una variable, no puede quedarse sin nombre. Es como en la computadora. Todo lo que nosotros vamos ingresando siempre se va a poner en una variable. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál es la característica de esta caja? Esta caja solamente va a recetar un solo dato. ¿Sí? Un solo dato. Si yo le pongo aquí el 5, solamente ingresará el 5. ¿Sí? Pero me dice, yo quiero en esta misma caja ponerle el 6. ¿Qué tengo que hacer? Para yo ingresar el 6 en esta caja, tengo que a esta descartarle. Es decir, sacarle a este valor. ¿Sí? Sacarle este valor. Y una vez que ya está afuera, le vuelvo, le puedo poner yo este otro valor a esta caja. O, cuando yo necesito tener estos dos valores. Es decir, necesito tener estos dos valores al mismo tiempo. Entonces, en estas circunstancias, en cambio, yo tengo que tener dos cajas. ¿Sí? Yo tengo que tener dos cajas. Entonces, tengo aquí la caja. Y a esta caja yo le voy a poner el nombre de la caja B. ¿Sí? Entonces, allí voy a borrar lo que estaba anteriormente. Entonces, esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y este 6, yo ya le puedo tener al mismo tiempo en la caja B. ¿Sí? En el caso, miren, que yo quiera, te sé, tener el dato 5 al mismo tiempo en una caja y el dato 6 al mismo tiempo. Entonces, tengo que tener diferentes cajas. Si yo esto desearía ser una suma, ¿sí? Tengo que necesariamente ese resultado, ¿qué creen? Depositarle en otra caja. No puedo depositarle en la caja A o en la caja B. Sí puedo depositarle. Pero ustedes ya saben que primero tengo que botarle ese dato que estuvo aquí y ponerle el nuevo dato. Entonces, para eso lo que se hace es simplemente declarar otra caja. Yo le voy a poner R que me identifique el resultado. ¿Sí? Entonces, miren, si es una suma, fácilmente digo, a ver, ¿cuánto es 5 más 6? 11, allá. Entonces, este 11 yo le deposito en esta caja. ¿Sí? Así trabaja la computadora. ¿Sí? Así trabaja la computadora. Entonces, cualquier dato que yo ingrese, siempre tengo que yo poner en una caja. Y en estas cajas hay que declararlas, ¿sí? Hay que declararlas. No es que solitas se declaran, sino yo tengo que declarar. Vamos a hacer algo, algo que lo que siempre se hace. Cuando nosotros estamos abriendo nuestro, por primera vez, nuestro correo electrónico, me dice cuál es, usted debe declarar o ingresar una cuenta. ¿No es cierto? Dice, usted debe ingresar una cuenta. Esta cuenta es una caja. Es una caja. Entonces, mire, esta cuenta, esta caja va a tener el nombre de cuenta. ¿Sí? Y aquí nosotros vamos a depositar nuestra posible cuenta. Por ejemplo, x, y, z, aquí le pongo a mayúscula, punto, aquí le pongo arroba y así sucesivamente. Así quiero que sea mi cuenta. ¿Sí? Solo estoy poniendo. O hay muchas ocasiones cuando me dice ingrese una clave. La clave no va a ingresar en la misma caja de la cuenta. ¿Sí? Sino va a ingresar en otra caja. ¿Sí? Entonces, mire, por eso es que jamás, jamás, de los jamases, la información puede quedar en el aire. Nunca puede quedarse una información en el aire, por más mínima que sea o por más grande que sea. O sea, siempre van a ingresar a una caja y esta caja se le conoce con el nombre de variables. Sí, este, esta caja se le conoce con el nombre de variables que posiblemente vayamos nosotros más aclarando en el proceso de las clases que se van revisando. Pero quiero que, que era importante para que ustedes se den cuenta cuando muchas veces se menciona, a ver, vamos a utilizar una variable. Muchas veces, ¿y qué es una variable? ¿Variable es algo que varía? Sí, es algo que varía. Por eso se le conoce con el nombre de variable. Pero para que entre otro dato, el dato anterior tiene que salir e ingresar el otro. Por eso se llama variable. ¿Sí? Entonces, pero hasta mientras, vamos a suponer que todos los datos tienen que ingresar en diferente variable o en diferente caja, para darnos cuenta. Sí, entonces hemos hecho, o hemos nosotros dado a breves rasgos lo que son las variables. Y estas variables se utilizan dentro del símbolo de proceso. Sí, era para eso. Para que ustedes sepan que nosotros en este símbolo de procesos podemos también tener variables. Sí. Luego también nosotros tenemos este símbolo que es para entrada de datos. Sí, para entrada. Ya tenemos nosotros aquí el proceso declarado a la variable. Pero el proceso es que, ¿qué es lo que yo voy a ingresar en esa caja? ¿Sí? Como les puse en el ejemplo, el 6 o el 5 o el nombre o los símbolos o los signos especiales nosotros vamos a ingresar. ¿Qué es lo que vamos a ingresar? Entonces, para ingresar en las variables yo utilizo este triángulo. Bueno, no es triángulo. ¿Qué símbolo es este? Bueno, es un triángulo inclinado, podemos decirlo. ¿Sí? En este símbolo. ¿Sí? En este símbolo nosotros vamos a decir que aquí yo tengo que poner para ingresar un dato. Y el símbolo que más se utiliza, que es el que nos permite desmencionar que vamos a hacerlo con lógica, ¿sí? Con lógica de pasos ordenados es este rombo, ¿sí? Este rombo es el que me permite tomar decisiones, ¿sí? La entrada y salida de datos, no. El proceso, no. El inicio y fin, no. Sino solo este símbolo me permite tomar decisiones. Tenemos también utilizar o podemos utilizar estos símbolos o conectores para no utilizar muchas líneas. Conector dentro de página podría ser llamada así. Este conector, en cambio, se llama fuera de página. Generalmente ya no se utilizan. También disponemos de los flujos del programa o de las flechitas, ¿sí? Todo símbolo necesariamente tiene que tener una conexión y esta conexión se lo hace por medio de una flecha. Es imposible, escucharán, que un símbolo se quede sin conectarse, ¿sí? Es imposible que un símbolo se quede sin conectarse. Todos los símbolos tienen que estar conectados con estas flechas. Finalmente, cuando yo digo que deseo obtener el resultado por impresora, utilizo este símbolo, ¿sí? Cuando en el ejercicio le dice, construyo un flujograma para obtener el resultado de la suma de dos números por impresora. Entonces, yo pongo este símbolo, ¿sí? Pero si el ejercicio me dice, construyo un flujograma para obtener el resultado en pantalla de la suma de dos números, entonces yo utilizo este símbolo, ¿sí? Entonces, todo depende de la redacción o de lo que se necesite solucionar en el algoritmo. Yo debo utilizar estos símbolos. Estos son los básicos, ¿no? Existen más símbolos que posiblemente eso ya los iremos revisando en el aplicativo que vamos a ver que se llama PCIN. Pero para entrar al PCIN, ustedes tienen que ya saber solucionar problemas mediante la técnica de flujogramas. Es decir, si no pueden resolver aquí mediante esta técnica, pues tendremos que ir incrementando número de ejercicios dentro de los cuales hasta que ustedes comprendan la lógica, la lógica, la secuencia lógica y la utilización adecuada de estos símbolos, ¿sí? Entonces, miren, vamos a analizar un ejercicio que está propuesto aquí en este documento, cómo le soluciona un ejercicio. O también podemos solucionarle ya mediante estos grafos, también se llaman grafos, mediante estos símbolos, el ejercicio que nosotros habíamos quedado planteado. Vamos a ver si le ponemos aquí, ¿sí? Si le ponemos aquí el flujogramo. Primero el algoritmo, ¿sí? Vamos a ponerle aquí el algoritmo. A ver, algoritmo, estaba escrito. Entonces, aquí dice, se dispone de una balanza de brazos iguales y tres bolas del mismo peso, ¿sí? Determinar, miren aquí lo que dice, determinar la bola más pesada. ¿Sí? Bueno, decía, y con el número mínimo de pesados. A pesar que va a haber palabras redundantes, pero así todo, ¿sí? Entonces, miren, para ello, lo que decía, ¿no? Lo que decía, yo voy a tener, no sé si tengo aquí, déjenme ver los símbolos, los símbolos, formas y símbolos. Por aquí debe decirme flujogramas. Miren acá, sí me están observando, ¿no es cierto? Miren aquí, dice diagrama de flujos, ¿sí? Pues para que digan, es que como y ahora, ¿qué hago? Entonces, aquí mismo, miren, están los diagramas de flujo. Creo que es este. Dice diagrama de flujo, proceso. Debo buscar uno que me diga de flujo terminador. Este creo que debe ser. Entonces, veamos si es que me sale. Sí, correcto. Este es mío, ¿sí? Entonces, aquí, simplemente le pongo ahí, le hago doble clic y le pongo inicio. ¿Sí? ¿Qué más dice? Luego yo voy a poner un proceso, ¿no es cierto? Yo voy a tener un proceso. ¿Qué nomás tengo? A ver aquí. Ups. A ver aquí. Y yo me voy a diagrama de flujos y voy a tener un proceso. Voy a ponerla así en gran escala para que más o menos ustedes puedan darse cuenta. ¿Sí? Voy a ponerle más acá abajito. Le voy a poner aquí. Y en este vamos a poner este que disponemos. Paso doble clic. O si no, le ponemos agregar texto. Este. ¿Qué disponemos? Le disponemos la balanza de brazos iguales. ¿Sí? ¿Qué más disponemos? Tenemos tres bolas de la misma forma. ¿Sí? Y una de diferente peso. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí otro sin. Voy a cortarle aquí y voy a poner otro proceso. ¿Sí? Voy acá a formas. Me voy a flujogramas. Los gráficos son los procesos. No es problema. Eso hay que poner de acuerdo a la necesidad para solucionar el algoritmo. Entonces, digo yo aquí. Que la bola 1. ¿Sí? Le voy a poner el nombre. Perdón. A va a tener el nombre de la bola 1. ¿Sí? B va a tener el nombre de la bola 2. Es un proceso. ¿Sí? Estoy asignando nombres o estoy asignando variables, más o menos. C va a tener el nombre de la bola 3. ¿Sí? Entonces, miren. Estoy simplemente haciendo asignaciones. Entonces, aquí. Después pongo las líneas de flujo. ¿Sí? Voy a reducir un poco el tamaño. Un poco el tamaño. Y voy a ver si aquí me puedo sacar lo que es decisiones. ¿Sí? Aquí está este de decisión. Miren. Ahí mismo me dice. Le voy a trazar. Le voy a poner por ahí. ¿Sí? Le voy a poner sin ese fondo. Pongo botón derecho del mouse y le digo. Si la bola A. Sí. Pongamosle con palabras. Es igual a B. ¿Sí? Miren. Si la bola A es igual a B. Ahí se ve. ¿Qué pasa? Si es que la bola A es igual a la bola B. Lo único que me dice es que diga si es que quién es la más pesada. Entonces, ¿sí? Si es que sí, después les pongo. Les pongo porque este no ha sido tan completo. Me voy de nuevo a los, a dónde están los flujogramas, diagramas de flujo. Y voy a poner uno que decía salida por pantalla. Veamos cuál me dice. Me está casi igual salida por pantalla. Voy a ponerle este que dice. No, este es cinta. Este que me dice tarjeta. Este creo que es salida por pantalla. El flujo dice documento. Bueno, voy a ponerle este. Casi así es el símbolo que decíamos, ¿cierto? Si le quito esto, le pongo agregar texto y le digo que C. C es la más pesada. Ya le agrando un poco para que se pueda observar. Esto sí es que sí. Sí, miren, este te toma de decisiones tiene dos posibles valores. Entonces, aquí no le quiero poner ya las liñitas porque después tal vez tenga que móverle, miren, tal vez este símbolo para un lado al otro. Entonces, le pregunto. Si es que la bola A tiene el mismo peso, es igual a la bola B, entonces asumo que la bola C es la más pesada. Sí, aquí tengo que hacer otra vez, miren, nuevamente tengo que irme a formas y nuevamente tengo que poner otro cuadro de decisión porque voy a hacer otra pregunta, ¿sí? Entonces, aquí, botón derecho del mouse, agregar, le pregunto aquí. Si la bola A, ¿sí? Es mayor o pesa más, pesa más que B, ¿sí? Simplemente estoy poniendo, bueno, aquí le puedo ampliar un poquito esperando que no me, no me, no me interrumpa o le voy a bajar un poquito. El hecho es que tengo que visualizar, eso, miren, acá le pregunto. Aquí como ya, si le pregunto aquí, si A, si la bola A, pongamos aquí, si la bola A, para que sea más entendible, tiene el mismo peso que B, hablemos de, y bajemos de, voy a seguirle bajando, con este por ahora, bajemos de más para que se vea, a veces, miren, por eso es que se gasta mucho, por eso es que se gasta cuaderno aquí, porque hay que poner estos símbolos, entonces, miren, le pregunto aquí, si la bola A pesa más que B, entonces, le puedo copiar también este símbolo, control C, control V, pues aquí le pongo, le digo que C, perdón, que A es la más pesada, ¿sí? Vamos rebajando el tamaño para que se vaya bien, ¿sí? Vamos de, un poquito aumentando, ahí, entonces, miren. Y la última, y aquí ya no pongo otro símbolo de decisión, simplemente por obvias razones, pues la bola B sería la más pesada, ¿sí? B sería la más pesada, ¿sí? Entonces, como pueden ustedes observar, tenemos un inicio, control C, voy acá, control V, porque tengo que tener un fin, ¿no? Recuerden, ahora sí le voy a cortar más, le voy a cortar más, le voy a cortar más, para poder visibilizar, entonces, aquí, miren, le pongo, en vez de inicio, le pongo fin, ¿sí? Listo. Ahora sí, vamos poniendo las flechas, pues me voy de nuevo a que, acá, insertar formas, bueno, aquí las flechas se asume que ya están dadas aquí, ¿no? Aquí en líneas. Entonces, miren, siempre vamos a tener conectores, recuerden, siempre, uy, esta no ha sido flecha, es esta. Entonces, siempre vamos a tener nosotros los famosos conectores, entonces, aquí, voy a conectar acá, ¿sí? Aquí está la flecha, listo. Entonces, de la misma manera, como ustedes pueden observar, yo, obviamente, tengo que tener para cada, creo que sí, me cogí esta, para cada, cada grafo, ningún grafo puede quedarse sin las líneas de conexión, ¿sí? Entonces, aquí, de la misma manera, nuevamente, voy a dibujar, no, pero es que necesito la flecha. Ay, carambas. Necesito la flechita, ¿sí? Y este va a conectarse aquí, miren, eso, muy bien. Bueno, le estoy haciendo un poquito, ahora sí, vamos a agrandar para que vayan viendo cómo estoy yo poniendo las flechas, entonces, aquí ya tengo la flecha. Este, miren, va a conectarse acá, pero este gráfico le voy a bajar un poco para que tenga conexión. Esta flecha está un poco chueca, no importa. Vamos a ponerle acá, esta flecha conecta acá. Vamos a ponerle la flecha, esta flecha conecta acá, ¿sí? Y vamos le ubicando. Entonces, acá también necesitamos una flechita de acá conecta aquí, y esta de aquí conecta acá. Y ahora me van a decir, ¿y qué pasa? Estos, miren, jamás, como les dije, ningún símbolo puede quedar suelto. Este de aquí queda suelto. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Dice, aquí debe utilizar usted un conector, ¿sí? Aquí usted debe utilizar un conector. Vamos a utilizar un conector dentro de página, y el conector dentro de página era una mini circunferencia. Le ponemos aquí, le quitamos ese fondo, le ponemos aquí control C, le ponemos acá, le desmarco, le pongo control V, le muevo acá, ¿sí? Y le pongo otro control V y sé que este tiene que venir acá, ¿sí? Entonces, aquí, miren, miren lo que voy a hacer aquí, botón derecho, agregar texto, este va a ser el conector 1, botón derecho, agregar texto, este va a ser el conector 2, ahí, para que se note, 1, perdón, todos son el conector 1, vamos a utilizar al conector 1, ¿sí? Este va a ir al conector 1 y este también va a ir al conector 1, y este va a ser el conector 1, ¿sí? Y este conector 1, y tiene que tener una flecha, es la que me indica a dónde mismo va a entrar, ¿sí? Es decir, viene acá, listo, entonces, miren, ningún gráfico se ha quedado suelto sin flechas, observen esto, cómo es lo que funciona esta parte, ¿sí? Cómo es lo que funciona, miren, aquí tengo que ponerle un dato, no sé cómo ponerle con una caja, pero necesito ponerle una caja sin orden, ¿sí? Vamos a ver con estita. Aquí tiene que decirme, sí. Y aquí tiene que decirme, lo pongo con el control C, lo quitemos, le damos y le puedo quitar la sombra, a ver, ustedes ya están viendo esto en, ¿en qué? En líneas, sin líneas, ustedes también en ofimática, ¿no es cierto? Entonces, deberían ayudarme a mí, miren, pues como ustedes ya están viendo esta en ofimática, no hay problema, control C, control V, entonces aquí le pongo si es que es no, ¿sí? Este si es que es no, lo mismo aquí, ¿sí? Control V, solamente le voy recuperando aquí, esto es si es que sí, control V, esto es si es que es no. No, ahí está todo, creo, ya, miren, es para eso, ahí sí para que puedan observar, miren, yo a este algoritmo le he dado una solución gráfica, entonces, primera condición, tengo que tener el inicio y fin, ¿cumple con la condición? Sí. Segunda condición, yo tengo que utilizar un gráfico, un proceso es para determinar, por ejemplo, ¿qué nomás tengo? Tengo una balanza de brazos iguales, tengo tres bolas de la misma forma, pero de diferente peso, un proceso, aquí lo único que le hago es, le digo que la bola 1 le voy a llamar A, la bola B, la bola 2 le voy a llamar B, la bola 3 le voy a llamar C. Bien, aquí miren lo que le di, si la bola A tiene el mismo peso que la bola B, si es que sí, entonces la C, la bola C, es la más pesada, ¿sí? Y dice, váyase al conector 1, allá, ¿cuál es el conector 1? Listo, entra aquí, sigue, la flecha no va hacia arriba, miren, la flecha va hacia abajo, allá, llegó aquí, y solucionado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si la bola A no tiene el mismo peso que la bola B? Allá, entonces, si es que no tiene, viene a otro símbolo de decisión y le pregunta, ¿A pesa más que B? Si es que le dice que sí, si la balanza se inclinó como en la solución a la izquierda, allá, entonces le dice, la bola A es la más pesada y vaya al conector 1, viene acá, empata y sale, ¿sí? Y, en el caso que la bola A no sea la más pesada, obviamente B se inclinó hacia la derecha, ¿no es cierto? O sea, entonces, ahí, si es que no, le dice, por lógica, se asume que la bola B es la más pesada y siga la flecha y finaliza el flujograma o finaliza el algoritmo, ¿sí? Esto es, entonces, lo que nosotros vamos a aprender en lo que estamos revisando el concepto del tema de hoy, que son la técnica de flujogramas o también conocido como diagrama de flujo, ¿sí? Y habíamos mencionado que una definición bien amplia sería que es la representación gráfica de los algoritmos. Como nosotros ya hemos hecho este algoritmo, ¿sí? Nosotros hemos ido detallando o incluyendo los pasos necesarios de manera literal para solucionar este ejercicio. A tal punto que, miren, yo puedo, ¿sí? Omitir esto. ¿Sí? Yo puedo omitir esto y simplemente yo a esta flecha le ampliaría acá. ¿Sí? Miren, entonces, ya reduje un símbolo. Lo que no puedo, aquí miren, esto dice que es un proceso. Entonces, yo a este proceso, si estoy hablando que estoy haciendo una entrada de datos, entonces yo tengo que cambiarle esta forma, esta figura, porque esa figura ya no era. Entonces, aquí ya empieza, empiezo ya a incluir los símbolos que son netamente que se tienen que utilizar. Miren, decía que para entrada de datos utilice yo este símbolo. Entonces, allí sí, le pongo control C, me pongo aquí botón derecho del mouse, agregar texto, le pongo control V, le desaparezco este símbolo, ¿sí? Porque voy a hacer, pues, una entrada de datos y mis datos tengo que poner en este símbolo, ¿sí? Entonces, miren, aquí le amplio el símbolo para que pueda observarse y listo. Entonces, ahí, en cambio, esta flechita me tocaría ponerle más acá arriba, ¿sí? Entonces, miren, inicio, tengo una entrada de datos A, B y C, ¿sí? Estoy entrando e ingresando información. Ahora, lo que yo no sé es cuál de estas tres bolas, sea A, B o C, son las más pesadas. Entonces, yo tomo decisiones con las que hemos explicado anteriormente y solucionamos mi ejercicio. Entonces, esta es la forma como nosotros aprendemos de mejor manera a solucionar algoritmos que luego tenemos que pasarle a un lenguaje de programación. Estos algoritmos ya están hechos, ya se construyen automáticamente en el PCIN, ¿sí? Pero, muchas veces nosotros no sabemos la lógica, cómo funcionan los algoritmos de manera manual y ya nos pasamos directamente a lo que es a un ordenador y ahí podemos tener conclusiones, ¿sí? Ese es el tema del día de hoy.